Una vuelta a la primera, la segunda dos vueltas, la tercera remata. Con una vuelta, solamente la del medio da dos vueltas. Solamente la del medio da dos vueltas. La del medio da dos vueltas, la tercera remata. No las cose, no las cose, es la que patine. Yo también. ¡Aleguien! ¡Aleguien, mijo! ¡Ya! ¡Ya se abrió, se abrió, se abrió! ¡Ya! 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 ¡Ya!